No esperes que vaya a cambiar contigo Además tú no empezaste para nada engañada Me atraen las medias verdades Y siempre caigo rendido ante una niña linda por seducir Ya de pequeño me sucedía Que cuando el mundo giraba a mí me parecía quieto Que cuando el mundo gritaba a mí me parecía el silencio Que cuando el mundo giraba a mí me parecía quieto Que cuando el mundo gritaba a mí me parecía el silencio Espero que no te afecte Pues a mí me afecta seguro Esta sonrisa por conseguir Quizás no sea buena idea Quizás no sea sensato Pero me gusta solo pasar el rato Ya de pequeño me sucedía Que cuando el mundo giraba a mí me parecía quieto Que cuando el mundo gritaba a mí me parecía el silencio Que cuando el mundo giraba a mí me parecía quieto Que cuando el mundo gritaba a mí me parecía el silencio Que cuando el mundo giraba a mí me parecía quieto Que cuando el mundo gritaba a mí me parecía quieto Que cuando el mundo gritaba a mí me parecía quieto Que cuando el mundo gritaba a mí me parecía el silencio Que cuando el mundo